Música Música Muy buena gente, ya si queréis serado Y bienvenidos a un nuevo video de Noob vs Pro vs Hacker vs God Que ver ni, que tal estoy Campañeros Chicos Hoy vamos a construir una casa Debajo de la tierra Por si acaso existiera Una pandemia mundial Esta la casa de Arciles Esta es tu casa Arciles Si Pero antes de nada chicos Hoy tenemos que llegar a la cifra de 5000 likes En la primera hora Y Ernie, cuantos suscriptores 1754 suscriptores En 24 horas Ostras Eso va a ser muy complicado Pues chicos, vamos a construir la casa Cada uno, cada uno lo va a hacer debajo de tierra A su manera, lo podéis hacer como queráis No hace falta que sea Un bunker, porque no es un bunker Que es una casa, ¿vale? Es una casa bonita Una casa subterránea, ¿no? Subterránea, sí Pero muy bonita Ernie Muy, pero que muy bonita Bueno, ¿lo dudabas acaso? Y tenéis que tener todas las cosas necesarias Que necesitáis Por si acaso hay un apocalipsis Es decir, mucho rollo de papel higiénico Claro, mucha natilla Claro, mucha natilla Fíjate toda la gente que ha comprado natilla Y a saco en Mercadona, ¿sabes? Exacto, y papel Me he ido patrocinado por Mercadona Efectivamente, les os y patrocinado por Mercadona Pues chicos, vamos a empezar a construir Vamos a tener 23 minutos, ¿vale? Va a haber un cronómetro Y esta vez lo vamos a hacer exactamente 23 minutos Ni uno más, ni uno menos ¿Vale, chicos? Ponedos en vuestras posiciones Y le damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Venga, empezamos, chicos Ostras Vamos a ver cómo hago esto Casa subterránea, ¿eh? A ver Así que casote subterráneo, ¿eh? Eh, así le no vale a usar el hacha, ¿eh, compañero? ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? Porque lo dice nuestro señor A ver, yo para hacer el agujero podría usarlo O sea, yo también sé usarlo el hacha para eso, ¿sabes? No, no vale ¡Úsalo! ¡Úsalo! Yo tiro un pie de saco Rápidamente Acaba de pasar casi el primer minuto Nos faltan 10 segundos para superar el primer minuto, chicos ¿Qué va? Oye, vete avisando que a las 5 minutos puedes ir avisando Vale Bueno, bueno A mí se me está yendo un poco Estoy liando de fantasía Y a lo mejor se me va Eni, cuidado con la fantasía Que ya sabes lo que te pasa luego, tío Ya, luego se me lía Lesosi, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, tío? Construyendo ¿Cuántos rollos de papel higiénico tienes que faltar, Lesosi? Muchos ¿En serio, Lesosi? ¿Te has llevado todos los... Es que es un desgraciado, tío Hay que dejar alguno, ¿eh? Para la gente Hay que dejar pa' la gente, sí Hay que dejar pa' la gente, pero es que... Es que Lesosi caga mucho, tío Exacto Tres veces al día Sabes que... ¡Ostras, ¿qué dices? ¡Ostras, claro, claro! ¡Ponte un tapón ahí, Lesosi! Llevamos 2 minutos 35 Y me estoy dejando el dedo como si lo hubieras mañana, Arsiles A mí tampoco me da tiempo Yo sé mis capacidades y hago la casa... Acá te sale el hacha, ¿verdad? No Arsiles tiene muchas capacidades ¿Alguien puede mirar si ha usado el hacha a la Arsiles? Arsiles, tienes demasiadas capacidades, tú, ¿eh? ¡Ostras, tú, ostras, tú! Con las capacidades de mandarte la caca ¡Euuu! ¡Oquito, eh! ¡Qué tontísimo es este Arsiles! ¡Lleva a matar! Acabo de vaciar ya la primera zona Buah, esto es enorme, tío Es que es enorme, es enorme, es enorme, es enorme ¡Ay, Dios mío! Le voy a dar fantasía, ¿eh, Ernie? Ahora me la guardo, Jesús Para que no estigas diciendo eso ¿El qué? ¿El qué te vas a guardar? La cabeza Ernie, te voy a hundir, ¿sabes? Sé que no te va a dar tiempo a construirla Y te vas a llevar el noob que flipas Como la casa Que va a ser hundida Vale, ya tengo casi el agujero hecho, tío Y llevamos 3 minutos 45, ¿eh? Vale, si te sirve con suelo También tengo el agujero Solo me falta decorar lo que viene a ser Las paredes, suelo y todo eso Agujero, agujero Voy a jugar con los distintos tipos de madera Y o bien Me puede salir muy chulo O muy asqueroso Te prometo, Jesús Que yo iba a hacer lo mismo Te lo prometo, ¿eh? Jugar con los distintos tipos de madera Y a ver ¿A quién le queda mejor, Ernie? Claro, claro Te digo que no sé si jugaré Porque estoy dudando Que me vaya a quedar bien Que en verdad es que es muy poco tiempo, ¿eh? En muy poco tiempo Quejándose de tiempo ¡Qué maravilla! Hemos tenido que hacer un agujero en el suelo Eso hemos perdido muchísimo tiempo Llevamos ya 7 minutos recién cumplidos Me la estoy jugando Me la estoy jugando demasiado Vale, a ver Necesito ahora esta madera Para jugar también con esta ¿Dónde está? Y ahora tengo que empezar a hacer la pared ¿Le vais a dar mucha fantasía a todos o no? Le sé si tú ¿Qué fantasía estás haciendo? Me gustaría saber sobre tu casa Fantasía ninguna Yo aquí he puesto un cartelito y ya está Bueno, voy a jugar con Voy a jugar con esto A ver qué tal queda Llevamos ya casi los 10 primeros minutos cumplidos, ¿eh? Madre mía ¿Vais bien? No Sí A ver, con el tiempo límite va a ser muy difícil Va a ser la primera vez que cumplamos el tiempo que hemos dicho Ah, que lo vamos a cumplir en serio Sí, Ernie, sí, esta vez sí Sí, Ernie, sí Yo pensaba que era broma No, no, esta vez iba en serio ¿Cómo te gusta la broma, Ernie? Fantasía pura Fantasía pura Eso es, Jesús Eso es Dale fantasía al asunto Justo cuando no tienes tiempo para darle fantasía Le estás dando fantasía Escucha, creo que le voy a dar más fantasía que nunca Y creo que va a ser valorado Fantasía que flipas, ¿eh? Ahora mismo Tú también, Ernie Ernie, sabes que o nos puede salir muy bien O nos puede salir muy mal la cosa, ¿no? Y creo que le estamos dando la misma fantasía Eh, ¿te imaginas, Ernie? Significaría que somos unos máquinas, tío O sea, meses Y que hemos pensado en lo mismo, tío Vale, nice Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, chicos Además, os estoy escuchando muy concentrado Y yo creo que vais a hacer una gran cosa, chicos No, ya la verdad es que estoy haciendo un buen mojón Una gran cosa, Is Yo creo que estoy haciendo algo increíble los dos, ¿eh? Una gran cosa Lo ha dicho los tres No me ha querido incluir Qué raro Lo siento, Lesos El link siempre está presente en estos vídeos Ostras, Lesos, sí, de verdad No, eso no Eso es algo que decir, tío Nada que decir El pobre Lesos Se esfuerza, pero Bueno, la verdad, Lesos El otro día El otro día En la casa de lava Casa de agua y casa tal Te la sacaste Sinceramente Pero Y bueno, hay gente que me dijo No, no le hagas a Lesos Y dije Es que no es que le ordenen a Lesos Es que yo sé que a Lesos No construye mal Lo que pasa es que siempre se lía con una cosa Y ahí es cuando ya No le da tiempo a hacer nada Exacto La verdad es que la fantasía que acabo de hacer Bueno, lo he hecho antes La verdad me mola Acabo de pensar una fantasía Que puede ser una ida de Una ida de olla, Ernie Vamos a ver que estás pensando Vale, esto así Esto es mucha fantasía Lo que estoy dando ahora mismo Una casa bastante moderna Sinceramente Pero distinta a la mía Porque yo siempre suelo jugar con bloques de hormigón Sí, siempre Y esta vez No voy a jugar con bloques de hormigón No voy a usar ningún bloque de hormigón De hecho Uy, pues yo estoy usando bloques de hormigón ¿Sabes? Yo tampoco A mí es que el bloque Me gusta Pero me parece todo muy Que la gente Únicamente para hacer cosas bonitas Utiliza eso Y no No Se pueden utilizar Los distintos tipos de madera Y puede quedar súper chulo Yo creo Exacto A ver, agüita, 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 agüita Agüita No me lo puedo creer Agüita, agüita, agüita Como tú haces otra vez lo mismo Eh, no creo que estemos haciendo lo mismo, Ernie No sé yo, eh Ya que decirte Vale Aquí tenemos una de estas Agüita por acá Ahora Ernie, yo creo que si hemos hecho lo mismo Eh Somos hermanos gemelos Y no lo sabíamos Si estás haciendo lo mismo que yo Te va a quedar muy bonito ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Tú crees, Ernie? Eh, chicos 15 minutos llevamos, eh Madre mía de vida Perfecto Perfecto, dice el otro Claro que claro Una casa así no puede tener Eh, ventanas, ¿verdad? Quedaría un pelín raro, sí Eh, chicos No se pueden colocar peces En esta versión No ¿Cómo que no? En este servidor, no Eh, no me lo digas La hemos liado, Ernie Bueno, a lo mejor no Eh, sí, no, sí Ya estoy dudando, tío Ya me dejas con la duda A ver Esto es una pecera El problema es que no hay peces, ¿sabéis? Espero que lo tengáis en cuenta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta como ha quedado eso Me faltaría hacer ahora la cocina Y esas cosas Y tenemos Eh, 5 minutos, chicos Perfecto ¡Que tenemos solo 5 minutos! Ernie, es que esta vez lo he prometido, tío Si no, te diría que sí, tío Lo siento, Ernie Me la puedo aportar, Ernie No me va a dar tiempo a nada Pero bueno A nada, Ernie Seguro que no te da tiempo a nada Intenta acabar lo que puedas, Ernie Sí, sí, sí No lo voy a intentar Pues yo la verdad es que no me puedo quejar Me va bastante bien la cosa Qué asco Estoy terminando, sinceramente Hay que decorarla por dentro, ¿no? Sí, 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 claro Sí, claro, es lo que estoy haciendo O sea, ¿cómo no la vas a decorar, desgraciado? Pues, sin decorarla No me deja colocar las cosas, ¿eh? Vale Eh, se me han quedado invisibles ¿Invisible? Anda Pues ya tengo título Ernie y el invisible Tú, eh, no estoy bromeando O sea, eh Se me han quedado las cosas invisibles Bueno, pues nada En serio Mira que hoy teníamos el tiempo limitado, Ernie, tío Pero que te lo estoy diciendo en serio, Jesús Que no es broma Está indignadísimo el Ernie ahora mismo, eh Pero indignadísimo Hombre, pues tú verás Le están robando en su cara Es que me parece indignante esto ¿Cuánto tiempo queda, Jesús? Eh, tres minutos Paso No voy a decorarlo, ¿eh? A ver, Ernie Algo tendrás que poner de decoración Algo Que no me deja poner nada Uy, 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 Ernie ¿Estas gritas? Ernie, Ernie, Ernie No te empadéis con nosotros No te hemos dicho nada Que no me deja poner nada, leche Ay, ay, ay Que enfadado está el niño Uy, 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 uy Cállate, tonto Uy, 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 uy Está muy enfadado, eh También te lo digo Que bonito es de Jesús, eh Uy, 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 uy Me ha siempre dado positivo de las cosas, Ernie Siempre positivo Nunca negativo, Ernie Hacerla por fuera Y ya por dentro Ah, que por fuera hay que decorar también Que la vas a un día A ver Que yo sepa Esto era una casa subterránea Escucha, nos quedan dos minutos, eh Lo que vosotros queráis Pues mira, así mismo lo acabo Vale, me falta el sofá solamente Un minuto, eh, chicos He puesto una tele Para que vea ahí la tele Bueno, al menos Aguanta, aguanta Que a lo mejor el minuto es más largo De lo que parece, eh O sea, había una cosa que me ha faltado ¿Tiempo? El baño Ya Ostras, a mí también Pero Jesús Es el tiempo, eh Que has dicho tú Ya, ya, ya Sí, sí O sea, yo ya El tiempo O sea, yo voy a cumplir con el tiempo Estoy poniendo aquí el oro del nuevo siglo ¿Del siglo XXI? Yo ya tendría todo, yo creo, eh, chicos ¡Tiempo! Son 23 minutos y medio, Jesús Recuérdalo Venga, 23 minutos y medio Doy el medio ese si queréis Lo dejamos Bueno, venga, Jesús Yo también voy a cumplir Salgo ya Vale, pues, chicos ¿Salís todos? Venga, salir Espera, espera, hombre Espérate Pero que ya ha pasado el medio minuto, Ernie Espérate que aún no han pasado los 30 segundos esos Eh, ya llevamos ya más de ese tiempo, Ernie, eh Venga, Ernie, sal Sal a bailar, Ernie El Ernie no sale, eh Les así ¿Por qué no sale el Ernie? ¡Sácalo! Lo voy a sacar Pues si estoy aquí fuera Ernie, deja de construir Si estoy aquí fuera ¡Si soy el de lo que está fuera! Pero también ¿Qué hace, Jesús? Es el archílex El único que está fuera, tú Vale, venga Ya está, ya está, ya está Tiempo Ya está, chicos Oye, el Exoci Fantasía pura, eh Me mola Eh, chicos ¿Quién es este? Ah, vale Entra en mi casa Ernie, sal Ernie Ah, vale ¿Está qué? Está detrás, está detrás Entra en mi casa He visto esto Y he dicho Mira que lo he dicho al inicio, eh No es un búnker No es un búnker, tú Pero ya verás Vale Vamos a empezar a votar Por la casa del Exoci ¿Vale, chicos? Eh, vale Quédale al botón La he hecho en 5 minutos, pone Sí Eh, entras, chicos A ver Por dentro no está tan mal Vaya chustón has hecho Les he hecho Está guay, la verdad O sea, es distinto al menos ¿Sabes? O sea Sí, sí Está muy guay Tiene aquí tomate y tal Tiene Para que sepa Para que sepa Yo no he puesto nada Y creo que está más o menos al nivel Vale ¿Sabemos? Entraos en la de Ernie o en la de Arcile ¿Cuál quieres que entre? Que no puedo salir Que no puedo salir Dale al botón que está en el lateral La de Ernie A ver Escucha, la del Exoci Eh, el Exoci ¿Te has copiado de mi entrada? No Bueno, no has puesto escalera Al Exoci Hay que saltar los bloques, tío No, no Esto es el Ernie Esto es mío Ah, esto es el Ernie Vale, Ernie Pues es verdad Que no va a tiempo Jesús, hijo mío Pues se parece bastante, tío Un poco raro esto aquí, eh Bueno, Ernie ¿Qué has hecho aquí, loco? Ernie No, pero mira, mira Jesús, ven aquí Escucha, aquí más teles Aquí más teles Que vamos Pero que no me he dejado poner nada, tío Ostras, Ernie Eh, me he dado cuenta, Ernie De que a ti Si no tienes mucho tiempo Tu fantasía se etropea, eh Sí Tu fantasía se ha chafado Que flipas, tío Ya podéis salir Vale, podemos salir Eso es lo único que tenemos que ver, ¿no, Ernie? Ernie, no tienes Está peor que mi casa, Ernie Mira que es de aquí, eh Mira, Ernie Te voy a dejar las escalitas aquí Pero es que me he tirado una hora Para intentar poner las cosas Y no me dejaba Iba a estar guay Pero al final, Ernie La has liado Te has liado con el Funko No te hago Ernie, habías de calcular el tiempo Ya, pero que no Que no me dejaba poner las cosas ¿Queréis entrar en la mía? He borrado bloques Venga, vemos la de Arcile Que la tuya es la última Venga, vemos la de Arcile Venga, vemos la de Arcile A ver, Arcile, ¿qué tal la tuya? Yo qué sé Yo pensaba que era un bunker Ernie, venga, ven Voy, voy Otro que tampoco se había enterado De que no era un bunker, tío Mira que le he especificado de inicio Oye, pero me gusta, Arcile ¿No está mal? Está chulo, está muy chulo O sea, está chulo Lo único, lo único que Mira, mira, este toque Este toque, este toque Mira, mira Eh, me mola, eh Ernie, ven para acá, tío Que tienes que botar la casa de Arcile también Está seguiendo decorando la suya Como siempre No, estoy poniendo la escalera Porque es que me estaba dando tiki Le he hecho cocina Le he hecho de todo, eh Cocina Ernie, ven Me mola lo de Arcile Pero lo único malo es Que realmente no tiene culpa Arcile Que es la iluminación, tío Que no Me gusta la entrada Me gusta el Yo lo veo el iluminación bien Ya, pero yo lo veo muy amarillento Muy raro Espérate, el shader Me cago en ti Claro, o sea A ver, el shader Me gusta Ah, ostras Es que con mi shader se ve mejor Ya Sinceramente, me gusta Pero es que nosotros usamos El shader oficial De Nooper versus Pro versus Cacker ¿A que sí, Ernie? No Hombre, el oficial es el primero Que nos pasaste Mira Te voy a grabar, Jesús Cómo se me ve a mí, ¿vale? Y luego lo pones Vale Venga, grábalo Y nos enseñas cómo se ve Porque claro Si se ve mucho mejor Pero mira, es invisible Me mola la zona de la cama O sea, te estoy enseñando Jesús Con mi shader y tal Cómo se ve, ¿vale? Y es que con mi shader Se ven mucho mejor las luces Dentro de las casas y tal ¿Vale? Ahí va Mira, esta es la entrada de mi casa Chicos Pero si es un cuadrado Super iluminada Y además de ser muy iluminada Está todo muy compacto Muy decorado Por dentro No sé cómo lo veis vosotros Bueno, muy decorado Oro Hay mucho oro aquí Hay mucho oro Tenemos el papel higiénico Por las paredes Que ya sabéis que es muy valorado Tenemos aquí la tele A ver Es que para el espacio que tenía Ernie O sea Y realmente Esto eran peceras, ¿sabes? El problema es que no hay peces, ¿sabes? Se han muerto con el virus Yo también he hecho una pecera, ¿eh? Una pregunta, señor Señor de la casa Sí ¿Dónde cagas? ¿Dónde está el baño? Es que cagas fuera, tío En mi casa O sea Hay que cagar fuera En mi casa Ernie Todo se hace fuera No tienes ni cama Es el único aspecto que me ha fallado El cagadero, tío Pero es que no quería ponerle el cagadero En una zona Es que iba a romper la dinámica, ¿sabes? De la casa Sí, ponía el cagadero en algún lado La mía se duerme en el suelo Esto es un retiro espiritual casi, ¿sabes? Que básicamente No tiene espacio para el cagadero, ¿no? No tenía Pero hay las plantitas Qué bien me ha quedado las plantitas ¿Os gusta la fantasía que le he dado o no? La plantita esta de los lados me gusta Y he metido un Yo también he metido fantasía de esa en plantitas, ¿eh? Un humidificador le he metido también ahí Sí, lo acabas de poner No, este sí, este de abajo ya estaba puesto Sí, eres Ah, vale, vale, vale El ataque de los pulpos Oye, mira, mi casa sobrevive al ataque de los pulpos, loco De verdad Oye, pues de haberlo sabido Erni, mete pulpos aquí dentro de la pecera Anda Es lo que estaba metiendo yo en mi pecera Pulpos A ver, mételo ahí ¡Hala, qué guapo! Ya tengo ¡Hala, hala, hala! Fantasía Fantasía Gracias, Erni Nada, tío Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado un montonazo Aquí arriba tenéis una encuestita Arriba a la derecha, ya sabéis Votad la mejor casa ¿Cuál es la que más os gusta? Votadla en la encuesta Decidnos cuál os ha gustado más Qué detalle os gusta más de una Qué detalle os gusta más de otra Y ahora sí que sí, gente Reventad el botón de like Suscribíos Pasad por los canales de mis compañeros Seguidnos en nuestras redes sociales Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, pescado! ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!